Hoy tengo una analogía para ti. Esta es tu fe. Esta es Jesús. Jesús es la roca. Tu fe ahora está en la tierra, está en el suelo. Este es tu Islam, tu catolicismo, tu arrepentimiento de los pecados, tu bautismo, tus buenas obras, lo que sea. Lo que necesitas hacer es arrepentirte y poner tu fe 100% sobre Jesús, lo que Él hizo. Él tomó el castigo para ti por tus pecados. Fue el invierno que tú te merecías y el resucitado de los muertos. Necesitas confiar 100% en eso. Lo que no puedes hacer, esto, no es el arrepentimiento. Ok, 50% de tu fe está aquí y 50% está sobre Jesús. No, la Biblia dice, pero alguien no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Si aún no está 100% seguro de que vas a ir a hacerlo, mira el video en la descripción.